Aquí tenéis dos preciosos pollitos del Ara Miligold. Es el híbrido que resulta entre un Ara Militar y un Ara Ararauna. Son muy buenos de carácter, la verdad que se comportan estupendamente. Y para tener en casa son perfectos porque dentro de los guacamayos no tienen un tamaño grande. Y son poco ruidosos, es una de las peculiaridades más importantes de este país. Como veis los colores son muy llamativos, tiene desde azul, verde, naranja por el pecho, amarillo también en el buche. La verdad que desarrolla, no tiene capacidad de sacar prácticamente todos los colores que puede tener un guacamayo menos el rojo. Y son muy recomendables como mascota, el único inconveniente es que tenemos muy pocos. Porque, bueno, es una hibriación que nos cuesta bastante, ¿no? Esto, exactamente, su padre es un Ara Militar y su madre es un Ara Arauna. Aquí podéis comparar también al lado, tenemos un Yaco, para que podáis comparar un poco el tamaño de unos y otros. Pero no es mucho más grande que un Yaco. Un Yaco adulto puede pesar entre 400 y 500 gramos. Y este guacamayo adulto nos va a pesar 750-800 gramos. Es un guacamayo pequeñito, muy bueno para poder tener en un pit. Gracias. 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 Gracias.